Oh! Oh! If you come home Home is let alone with you Bueno, somos aquí en VidCon con mi niña Alexa Les presento a mi vida Un día festivo aquí en VidCon divirtiéndonos, acabamos de cantar Hemos estado cantando, caminando aquí, escuchando a los fanáticos, saludando a todo el mundo, mucha energía, muy bonita, mucha energía. El momento que llegamos aquí al lugar, mucha gente lo reconoció luego, luego, oh my god, tú eres el papá, tú eres la niña, y lo reconocimos, muy bonito, así, y yo pues ahí le escribimos un autógrafo, y cantamos, y... Hasta ahorita todavía mucha gente los reconoce. Dice que ya no la quiere, porque ya está creciendo, que ya no la quiere. Que ya no la queremos. 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 Ya no la queremos.